¡Banana! 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 ¡Gosa la banana! ¡Banana! 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 Si te gusta la banana Venga bailar la banana Hanga po' pa' ti nangapimina Ang ainigis y atubay po' Oh banana, banana Si te gusta la banana, banana Vengo pa' goza, banana Like banana, banana Te come la banana, banana Abogabosa, banana Mis que te like it, banana Oh banana, banana Ay goza la banana, banana So much like it, banana Ay banana bata, banana Ay ah banana, banana Banana, banana, banana Porque cazar Si sale Soy yo, Raulito Chávez Con sentimiento Iki bo, Iki boi, Iki boi Iki boi, Iki boi Say day day Agarra tu banana, banana Le pon bimina, banana Chiquita banana, banana Oh, banana, banana Banana sweet, banana Banana like, banana Oh, baila y goso, banana Como es la goso, banana Dale con gana, banana Baila banana, banana Banana, banana, banana